¿Qué tal hermanos? Buenas noches, les saludo con mucho gusto una vez más. En esta ocasión voy a compartirles de una forma rapidísima un cantito que me estuvo pidiendo una hermana por medio de Whatsapp. Ya tenía tiempo que me lo había pedido pero no había podido, hermana, te lo voy a explicar de manera muy rápida. Está muy facilito el canto, va a estar en el tono de Do. Se llama No crezcas más de Tercer Cielo. Sería así, miren. La primera forma que podemos usar para tocarla va a ser muy fácil haciendo nada más abajo y arriba porque mi hermanita está empezando, entonces creo que este rasgueo le puede funcionar mucho. Sería, para gloria de Dios, así voy a hacer una primera parte con este rasgueo y les voy a explicar más formas. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a 15 años no puede ser Recordar, recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si nada más te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Este es un intermedio Se repite dos veces Ahí se los dejo en la página de Facebook En la letra de acordes Y se repite el otro verso Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Es lo mismito, hermana Espero pueda ayudarte Esta sería una primera opción Otra forma que podemos usar es un arpegio Hermana, no sé si sepas hacer arpegios Pero esto está muy fácil Es bajo, tres, uno, dos Bajo, cuerda, tres Cuerda, uno, cuerda, dos Así Bajo, tres, uno, dos A mí me gusta más así con el arpegio Se escucha más bonito Pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Y aquí ya sigue el intermedio otra vez Y se vuelve a repetir el otro verso El otro verso es igual, hermana Así Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Ya no lo voy a hacer Esta sería una segunda opción Igual para si te gusta esta Otra forma que podemos usar sería Haciendo un rasgueo que es Uno abajo y uno arriba Nada más para empezar Después nos vamos a mantener Tres para abajo y uno para arriba Sería así Esto es nada más para empezar Se eliminan Y nos quedamos con tres para abajo Y uno para arriba Así Nada más que es en do Así Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido y a quince años No me puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Mirar en ese hermoso Que te has convertido Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte Ojalá pudiera pedirte Que ya Por favor no crezcas más Este intermedio es por dos veces Yo nada más lo voy a hacer una vez Y ya sigue el otro verso Y tal vez no sepas Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te faltan No puedo morir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y bueno igual lo voy a dejar hasta aquí Esta sería una tercera opción Otro rasgado que podemos usar Es dos abajo y uno arriba Si empezamos así Dos abajo y uno arriba Dos abajo y uno arriba Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya que hace años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en ese hermoso Que descubro en ti Tus derriba Me dieron demasiado Me regalo que no merecí O si jamás Te me marcharás Ojalá pudiera pedirte Que ya Por favor no crezcas más Esta sería otra opción Otra forma que podemos usar Pero esta sí siento Que está un poquito más difícil Si apenas estamos iniciando Igual se las dejo aquí Por si a alguien le gusta Sería Bajo Tres Dos Uno Dos Tres Uno Dos Bajo Tres Dos Uno Dos Tres Uno Dos Sería así Este sería el ritmo Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido y a quince años No puede ser Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido y a quince años No puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Este sería como el intermedio Bueno Sigue el intermedio Y el otro verso ya saben que es igual Igual lo voy a dejar hasta aquí Ya son varios rasguidos los que les presenté Hermana Espero que alguno te pueda servir Que pueda ser de bendición para ti Muchas bendiciones para todos Y todo para la gloria de Dios siempre